4 y 54 de la mañana, vamos a tanquear, si lleno porfa, vamos a tanquear en este momento acá saliendo de mi casa para arrancar el viaje Una hora después Parceros, primera parada, me encuentro por acá en el altoque que queda pasando Soacha, ya pues saliendo Ya prácticamente acá es donde uno empieza a coger carretera, hasta el momento todo bien, muchísimo trancón La embarré, yo iba a salir por Mondoñedo, los que conocen saben que es una ruta alterna para ahorrarse todo el trancón de la autopista Sur Pero pues la verdad, yo dije no, hasta ahora no va a haber tanto trancón y sí señores, la autopista estaba un caos Entonces pues nada, me tocó aguantarme el trancón, pero bien, ya pasamos, ya me puedo ir relajado, a mi ritmo, tranquilo Pues como ustedes saben es la primera vez que voy a salir a carretera, es mi primer viaje y pues vengo solo Entonces vamos a irnos gozándonos esto, vamos a irnos suave a nuestro ritmo, conociendo el camino Bueno, yo conozco ya el camino, pero en carro no es lo mismo que en moto Entonces pues vamos a disfrutárnoslo, les voy mostrando ahí lo que pueda Me perdonarán que es que no tengo un buen soporte para la cámara Pero ahí les voy a intentar mostrar lo máximo que pueda, parceritos Ya nos vemos por el camino En la ruta de Bogotá-Ibagué nos vamos a encontrar con el primer peaje luego de pasar Soacha Afortunadamente las motos acá en Colombia pues no deben pagar peaje Simplemente vamos a pasar por el lado derecho ahorrándonos muchísimo dinero en los viajes Entonces pues esto es un motivo más para aprovechar, para viajar en nuestras motos y conocer el país Muchachos, entonces hay que aprovechar todo esto Luego de pasar el peaje de Chusaka nos vamos a encontrar con un descenso prolongado hasta Fusa En el cual vamos a encontrar una vía que en su mayor parte está en buen estado Con curvas de alta velocidad Pero debemos tener mucha precaución porque no falta uno que otro bache Que nos puede llegar a dar alguna sorpresa Entonces siempre hay que tener mucha precaución y estar muy pendientes del camino En esta época en la que yo viajé la vía se encuentra en mantenimiento Razón por la cual hay cierres de algunos carriles, hay contraflujos Por esto se ve el represamiento de vehículos Realmente son varios kilómetros de represamiento dependiendo la hora y el día que ustedes viajen Entonces pues tengan esto en cuenta para que le sumen un poquito más de tiempo a sus viajes Cuando se viaja en la moto pues se puede circular por entre los dos carriles o quizás por la verma Y con esto vamos a evitar un poco esta congestión Pero si viajan en carro desafortunadamente si van a tener que sumarle un par de horitas más a sus viajes Porque estos represamientos son bastante largos y bastante demorados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno parteros, segunda parada, esta parada ya es para desayunar Vamos a pegarle a un caldito de costilla porque me está haciendo hambre Son las 7 y 25 Vamos a pegarle a este caldito porque ya está haciendo hambre Hay varios cierres en la vida pero ahí se está circulando Vean ahí está NYX descansando Hasta el momento cero problema Perfecta la moto, no ha molestado para nada Unos momentos después Bueno parteros ya le pegamos al desayuno Vamos a poner nuevamente las protecciones y arrancamos Muchas gracias Vamos a llevar agüita fría para el camino Porque aquí para abajo ya empieza a hacer calor y pues no quiero parar Pues si llego a parar pues tengo ahí agüita fría Entonces ya vamos a montar todo nuevamente y arrancamos Luego de pasar el peaje de Chenauta Lugar donde paré a desayunar Nos vamos a encontrar con el descenso a Boquerón Es un descenso bastante pronunciado con muchas curvas Entonces les aconsejo si no tienen mucha experiencia como en mi caso Que bajen a una velocidad no muy alta Para que puedan tener todo el control de la moto Recuerden no ir al 100% de su capacidad Traten de ir al 60% por si llegan a tener algún percance Tengan un poco más de porcentaje para reaccionar Y evitar cualquier inconveniente muchachos Entonces recuerden ser muy prudentes Y ante todo disfrutes en la ruta Ustedes no van corriendo Van viajando, van paseando, van conociendo Entonces no hay necesidad de ir siempre al límite No hay necesidad de ir siempre al límite Un saludo Un saludo Y no hay necesidad de ir siempre al 13% En el centro de la ropa El saludo Bueno y la toma que no puede faltar y es la pasada por la famosa nariz del diablo Si señores esta roca que tiene como forma de nariz por eso le llaman la nariz del diablo Esta vía es muy chévere para andar rápido pero tengan mucha precaución porque tiene muchas curvas Hay algunos baches, hay algunos reductores de velocidad porque es una vía de alta accidentalidad Entonces tengan precaución y disfrutes en este paso porque de verdad es muy bacano ese ambiente Con las rocas al lado izquierdo, el río al lado derecho, entonces es un trayecto muy bacano para manejar En lo personal me encanta, me lo gocé muchísimo en la moto pese a que no tengo mucha experiencia Pues cogiendo las curvas pero pues al ritmo al que iba, iba muy bien, entonces me la gocé bastante Como ya les había mencionado antes la vía se encuentra en mantenimiento por lo cual me encontré con otro cierre de carril Mucho más adelante en el GAR pasando Pisi Lago, razón por la cual había muchísimo trancón Pero este trancón estaba mucho más denso, los carros estaban totalmente detenidos Afortunadamente pues en la moto pude pasar rápidamente Pero pues es algo para que tengan muy en cuenta porque de verdad esto hace que el viaje sea un poco más tedioso Parceros, les cuento que voy bien, hay varias reducciones de carril Entonces se represa harto, pues ahí vieron los trancones por los que estuvimos pasando Entonces pues nada parceros, paré en este punto porque empezó a lloviznar y los carros que vienen vienen súper lavados Vean que allá al fondo se ve que está súper nublado, se ve súper gris Cuando acá esta zona normalmente es muy despejada, muy calurosa Pues sí está haciendo calor, pero está muy nublado y sí vienen los carros muy mojados La moto viene bien, todo perfecto Lo que voy a hacer es que voy a guardar la cámara ya Porque pues esta cámara no se puede mojar Entonces si puede ahorita les muestro más adelante un poco más del camino Pero por ahora yo creo que voy a guardar la cámara antes de que me coja el agua Bueno muchachos me tocó parar ahora sí Vean se vino el agua fuerte Andé varios kilómetros donde ya había escampado Pero el piso estaba muy mojado Entonces digamos que podía andar, no me estaba mojando mucho Pero ahora sí se vino el agua duro Entonces decidí parar Y paré en el sitio que era porque acá hay lechona señores Acabo de desayunar pero no importa, voy a comer un poquito de lechona porque está fresca Entonces vamos a descansar un poquito Dígame si nos doy el más de buenas Paré Y vean la delicia que me puedo comer acá Acaba de desayunar Pero hoy como le hago el desprecio a esta lechona fresquecita Vean lo que me acaban de traer Un delicioso jugo de maracuyá parce Nah, qué delicia de verdad Amo, amo Colombia por esto Qué triste irse uno para otro país sin encontrar estas delicias Vean así, de un momento a otro En carretera, paré Me encontré con un paradorcito Y vean los manjares que venden Lechona fresca y jugo de maracuyá recién hechecito Parceros Ay, qué más le pido uno a la vida No me importa que esté lloviendo Yo estoy feliz acá Unos momentos después Luego de esa pequeña parada a comer y a escampar Continué con la ruta Encontrándome con el túnel de Gualandai Es un túnel que no es muy largo Pero lo mejor de este trayecto Es cuando finalizamos el túnel Y nos encontramos con un gran puente Que está a mucha altura Lo cual hace que tenga unas increíbles vistas Pero esta vez no contaba con la sorpresa que el clima me tenía Y nos encontramos con un gran puente Y nos encontramos con un gran puente Devemosøriendo un gran puente Bueno, parceros. Me encuentro en este momento ya entrando a Ibagué. Estoy en la variante y estoy en un punto muy conocido por la gente de acá que le gustan los piques. Y sí, señores, lo voy a intentar en este momento. No hay mucho carro, entonces es momento de intentarlo. Vamos a ver cuánto levanta la motica. Vamos a ver si soy capaz de levantar más de 120 en ella. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, nuevo top speed. Ya pasé de 120, señores. Sí, yo sé que yo soy muy buñuelo y no la pude levantar a más. Vengo súper pesado. No soy tan bueno haciendo los cambios todavía, pero bueno, ahí se intentó. La idea era disfrutar de la experiencia. Ya vieron cuánto hice esta vez. Espero que en la próxima avenida Ibagué podamos levantarla un poquito más. Bueno, ahora sí lleguemos a la casita. No es mal. Entraba yo acá, porque ahí adelante había tremendo reten. Cuando hubiera seguido derecho, me hubieran parado. De verdad, en todo el camino no vi ni un solo reten. Y acá adelante ya había montado uno. Bueno, es que está todavía como temprano. ¡Vamos! 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 Bueno, parceros, vean, hicimos 200.6 kilómetros de recorrido desde que tanqueamos, desde que salimos de allá de Bogotá, parceros, y llegué a las 10 y 24 am. Entonces ahí pueden hacer cuentas, fueron más o menos 5 horas y media de viaje, si no estoy mal, pero porque tuve que parar mucho. Salí prácticamente faltando 10 para las 5 de la mañana, pero tengamos en cuenta que me demoré una hora atravesando Bogotá y su trancón, y ya después sí fue carretera. Hay mucho trancón por la vía, muchas reducciones de carril, entonces de verdad hay mucho, mucho trancón, ustedes se pudieron dar cuenta en las tomas. Menos mal yo venía a mi ritmo suave, iba relajado, me pasaban las motos, me pasaban los carros, los camiones, pero yo iba tranquilo, iba a mi ritmo. De verdad me disfruté mucho el viaje, hasta la lavada que me pegué en los pies, pues vengo relajadísimo, de verdad que experiencia tan bacana muchachos. Todo me fue muy bien, para los que se preguntaron por qué la moto no levantó un poco más de velocidad, es que vean la maletota que traigo, y pues yo peso más de 80 kilos, entonces pues, ¿qué le pedimos más a la moto? O sea, ya es abuso pedirle más a la moto. Parceros, anímesen a salir en sus motos, viajen en sus motos, de verdad es muy bacano. No les dé miedo salir solos, así sea su primer vez, vean, esta era la primera vez que yo cogía carretera, y me vine solo, sin problema, a mi ritmo, sin venirme a las carreras. A veces cuando uno sale con un amigo, que ya tiene experiencia, puede ser un poco incómodo, pues porque el amigo quiere venir más rápido, entonces uno se empieza a esforzar más de lo, a dar más de lo que uno puede dar realmente, y ahí es donde vienen los accidentes. Yo como les comentaba, yo venía suave, venía a mi ritmo, no venía al 100% de mis capacidades, porque pues estuve viendo muchos videos, como instruyéndome, de cómo debe tomar uno curvas, cómo debe viajar uno en la moto, y muchos videos coincidían, en que uno nunca debería dar en carretera, el 100% de sus capacidades, o sea no manejar siempre el 100%, porque donde haya un imprevisto, pues no va a tener uno ese margen, como de corregir. Entonces yo creo que yo venía más o menos, a un 60% de mis capacidades, por si llegaba a tener algún inconveniente, pues poder reaccionar para hacerse. Pero pues todo nos salió muy bien, ya llegué, me quería ir a dar una ducha, parceros, y en el próximo video, les cuento, qué vine a hacer acá, a la ciudad de Ibagué. Mientras les cuento que ven, se acuerdan del, del carro que podía hacer nuestro proyecto, vamos a ver si, este fin de semana le podemos hacer algo, porque pues los que piensan que venía a hacer esto, no solo vengo a esto, pues si vengo a ver el carro, pero vengo a una cosa mucho más chévere, que van a ver en el próximo video. Parceritos, gracias por ver este video, gracias por apoyarme, bienvenidos todos los suscriptores nuevos, muchachos, gracias por apoyarme, gracias por ver mis videos, y pues no siendo más muchachos, recuerden seguirme en mis cuentas de redes sociales, por ahí se enteran de todos mis recorridos, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!